Tony Dice con nosotros esta mañana, Tony, what's up, papi, bienvenido, welcome. Buenos días, Luisa, buenos días, Enrique Santos, aquí el show de la mañana, el súper desayuno, la melodía de la calle, aquí en celebración, ya mañana van a tener de colección, me encanta, el tercer proyecto, la tercera temporada de este servidor, con mucho respeto, con mucho humildad, le vamos a entregar a toda la familia un álbum sumamente completo, yo diría que es el más completo en la música urbana, tengo 10 temas como solista, que es lo que estaban pidiendo el público, y 7 temas son con mis colegas, colegas grandes como Yandel, que ha sido mi mentor desde mis principios, Nicky Jam, Farruko está también en el álbum, Django Flow para la calle, música también, y la sorpresa más grande, Enrique, que me dieron fue cuando escuché la voz de Don Omar, el actor de películas, también está en este álbum, sumamente contento estoy, de verdad. Me encanta el Don. Espero que lo tengan de colección mañana, búsquelo ya, mi gente. La melodía de la calle Third Season, y a la venta desde mañana. Que precisamente ahora que hablaba de Don Omar, cuéntame de Finge que me amas, que es el tema que vas a cantar con él, y que ya vi que todo el mundo está envueltos locos con la canción. Estamos vistiendo la carretera, Luisa, con lo nuevo, y estoy contento, solamente la quisiera que se aprendieran, cada melodía, escogimos, ¿verdad?, 17 de 30 que hicimos junto a Rafael Pina, me estoy entrenando como productor junto a él, porque tuve la iniciativa de aprobar todo con él, poco a poco, y ya es el momento, ¿verdad?, que ustedes lo puedan adoptar, porque esto es como un bebé para nosotros, cada vez que estamos haciendo estos proyectos. ¿Y qué te está gustando, más, cantar o la producción? Producir, porque es que todo es producción, Enrique. Aquí, ¿verdad?, ustedes tienen un equipo grande, ustedes son una familia también, y eso es lo que uno va aprendiendo, que no es uno mismo. El ego, ¿verdad?, también se ha echado para un lado, nos hemos unido como familia en cada concierto, lo están viendo en el Madison Square Garden, aquí en el American Arena, también lo van a poder apreciar. Excelente. Todo es bonito, gracias a Dios, ¿verdad?, seguimos con el mismo espíritu. Very nice. La melodía de la calle, third season a la venta desde mañana. Gracias, Tony, porque fuiste tú el año pasado que me entregaste el premio de mi DJ favorito en premio Juventud, que gané gracias a la votación de toda la gente. No, pero yo estaba escuchando algo de que tú le ibas a cantar algo, le ibas a decir algo en la presentación, y luego por falta de tiempo. Lo nuevo, exacto, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, y yo decía, déjame cantar un poquito, mira, prometo olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera, y después yo presento con ustedes el ganador Enrique, no, 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 no canten, no canten, y me quedé con las ganas, porque para la próxima voy a decir, el ganador es Enrique Santo, y esto dice así, vivo enamorado y loco. Pero nada, gracias muchachos, de verdad, por la oportunidad de expresarme aquí, ustedes son los que nos ayudan a transmitir todo lo que estamos creando, y les exhorto simplemente, esta semana también quiero invitar a todo el público latino, todo el mundo entero, para el Release Party Virtual, el jueves 9 de abril. ¡Qué cool! Programense, mi gente, a www.tonidaz.net, a las 7, totalmente gratis, no tienen que pagar nada. ¿Y cómo es esto? Van a poder apreciar un concierto íntimo, van a poder escucharme interpretando todos los temas. Virtual. Porque esa duda de que yo uso autotune, de que usamos coristas, yo soy real, Enrique, ¿entiendes? Quiero demostrarlo, que lo hago de corazón, eso que es como un comienzo, ¿verdad?, para la gira que tenemos de este álbum, que empieza en Puerto Rico. Con mucho respeto y mucho humildad, mi gente, ustedes se merecen eso y mucho más. Eso va a ser el jueves. El jueves 9 de abril. ¿Y para accesarlo, cómo es que tienen que hacer para accesar? www.tonidaz.net, mi gente. TonyDaz.net, TonyDaz.net, este jueves. 7 de la noche. Este jueves. Y dijo que va a ser íntimo, ¿qué es tan íntimo? Bueno, voy a cantar sentimientos. Ah, yo que iba a cantar ropa interior o algo así. Sí, de todo un poco. También tengo que quitarme la camisa, tengo que hacerle todo un poco. ¡Uuuh! Le damos hasta abajo. Todavía, todavía, estoy on the construction, todavía. Pero como eso es virtual, estás invitando a la gente, TonyDaz.net, y te gusta quitarte la camisa. ¿Alguna vez te has animado a hacer un video así como David Cepeda? Yo se lo dejo a mi DJ, y mi DJ es el que le mete con todo el peso. Ah, ok. ¿Pero nunca te has grabado un video íntimo? Te pregunto porque a Luisa le encanta todo este tipo de cosas. Pero yo tengo que cumplir por las fans que quieren saber, yo tengo que preguntar. ¿Tú viste el video de David Cepeda, el actor? Hay mucha competencia. Se ha metido en un tremendo lío. Él aparentemente estaba chateando con una mujer. Una mujer que se hizo pasar por americano, que era americana, no sé qué cosa. Entonces la mujer trató de extorsionarlo después de que él se masturbó en el video, y se ven todas sus partes. Y salió hace un par de días con Lili Estefan, el gordo y la flaca, explicando todas las cuestiones. Nada de qué avergonzarse, eso sí te digo. Se desquita. A Luisa le gustó. No, no, oye, hello, está hecho en México, y lo he hecho en México, está bien hecho. Está bien hecho. ¡Eso, Luisa! ¡Ándele! ¡Eso, Luisa! Quiero saberlo cuándo y dónde hacerlo. Pero Tony Dice nunca se ha atrevido a hacer ese tipo de cosas. Todavía no estoy todavía en esa etapa. Eres un hombre de familia ahora, un hombre tranquilo. Haciendo música con ustedes, realmente soy uno más, y lo que tengo es la voz que papá Dios me dio, que describo lo que les pasa a ustedes, la vivencia de mis hermanos. Mi gente, de verdad, gracias. Si no quieren comprarlo físico, bájalo por iTunes, por Amazon, desde su teléfono también. Es rapidísimo. Pero estamos devolviéndoles respeto a través de la música, porque sentimos una deuda de gratitud a los fanclos de Portugal, Sophie Dice, de Colombia, de Chile, Milton Dice, de Santo Domingo, Kirsi Colón, también gracias, porque siempre han vivido con nosotros, y es lo que ustedes están esperando, la melodía de la calle Third Season, mañana, búscalo ya. Me encanta, me encanta. ¿Cómo ha sido para ti ser, bueno, tú eres, tienes un niño? Tengo tres. Tres, I'm sorry. Un niño, Antoine, tiene 11 años, es el que sale hablando en Prometo Olvidarte, que estuvimos con la familia de BMI, ¿verdad? Nos dieron un reconocimiento con eso, y estamos en celebración en casa, y tengo dos niñas, dos niñas que quieren, a lo mejor, estar detrás de mí en cuerpo de baile, pero estoy ahí. Me encanta, ¿verdad? Es el padre primero, y después lo demás es desarrollar la música con la familia de Pina Records. Un buen padre, sí me encanta. ¿Será que alguno vaya a ser cantante de tus hijos? Puede ser, porque en el baño me puedo ver yo mismo otra vez, porque cantaba mucho, y después que me hace los pancakes, tiene seis años, me hace levanta y hace pancakes, y ella misma se viste, va para la escuela y eso, y jumpa a cantar, y yo, wow, porque uno no se acuerda cuando llega al mundo, y es bonito, uno va construyendo ese futuro, atendiéndolo, pero no sé, a lo mejor puede que salga a gimnasta, es importante estar ahí, yo me lo estoy gozando como nunca. Qué bueno, qué rico. Bueno, antes de que te vayas, Tony, me gustaría jugar contigo el 60 Second Drill. Te voy a hacer una serie de preguntas, y la idea, esto es un minuto que va a durar, la idea es que tú respondas estas preguntas lo más rápido posible, lo primero que te viene a la mente, ¿ok? No te pongas nervioso, tú tranquilo. Ajá, ok, 60 Second Drill con Tony Dice en el Enrique Santos Show. A ver, Tony, ¿con qué reguetonero no grabarías? ¿Con qué reguetonero no grabaría? Guau, con M. Sicario. El Sicario, ok, ok. M. Sicario. M. Sicario, perdón, M. Sicario, de Puerto Rico. Bien, ¿quién tiene las mejores nalgas de la farándula? En la opinión de Tony Dice, las nachas más ricas. Maripilli. ¡Mari Pelé! All right. ¿Qué prefieres si sale algo tuyo? ¿Un video sexual tuyo prefieres que salga, o unas imágenes de Tony Dice en tacones vestido de mujer? Guau, yo vendería, pues, un símbolo sexual, ¿suena bien? Sí, sí. ¿Verdad? No lo pienses mucho, Tony, no lo pienses mucho. Un símbolo sexual para empezar a montar otro kiosco. All right, a ver, a ver, a ver. ¿We sing o Yandel? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yandelazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yandelazo! ¡Eh! No me gusta gritar en los boleros, el charlatán ese, le gusta gritar en los boleros. ¡Yo te quiero! Yo, coño, cogelo suave. Esto es música suave, no gritemos aquí. Pero sí. All right. Si fueses político, ¿qué legalizarías primero? ¿Las bodas gay o la marihuana? Bueno. El amor. Ok, las bodas gay. ¡Siempre gana el amor! ¿A quién le vas a Manny Pacuau o a Floyd Mayweather? Mi bolsillo va a Mayweather, mi corazón va a Pacquiao. Ok. ¿A Zion o a Pina? No tiene que reposar. No, 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 no. Te estoy fastidiando, te estoy fastidiando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tony Dice, la melodía de la calle Third Season a la venta desde mañana. iTunes, Amazon, por todos los sitios. Y sonando aquí también en el Enrique Santos Morning Show. ¿Duele el amor? Duele el amor. El quinto sencillo que, de verdad, que estamos vistiendo la carretera con mucho sentimiento. Que se lo gocen también, mi gente. Ya estamos ya, loco, para que lo tengan en sus casas. La melodía de la calle Third Season. Pina Records. En Twitter y Instagram, todos juntos. Tony Dice. Dice con Z. Tony Dice. Gracias, papi. Gracias. Que sigan los éxitos. Gracias, muchachos. Gracias.